¿Lo revivimos? Pusta en el cielo y se revivió solo. Aquí, Poo. Te reviví, Poo. ¿Y viste que te reviví? Viste, viste. Cámbiate de color. Poo. Solo el cuerpo y la cabeza. Macimillano, entrate pa' acá. Hace tanta calor. ¿Por qué está? Y ahora que Poo es masculino, se llama Fideo. Y es un hombre. ¿Y Poo? ¡Boo! ¡Boo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mi pollito! ¿Horas? ¿Qué son? Masiquiliano, déjate comer. Tú no tienes que hacer las cosas ahí a mano. Pero él tiene que... ¿Cómo va a pasar el día comiendo, no? Él no está comiendo, vino a ver el table. Déjame el table que tengo que estudiar, chavo. Sí, pero tú eres el que está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juegos! ¿Y eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Afuera me compro un anulisante! ¡Casa! ¡Casa! ¡Suscríbete al canal! 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 En Mall Plaza esta Navidad volvamos a regalarnos para volver a encontrarnos. De mi tiempo para compartir. Ahora te quito la canción. Salete para afuera. Ya, ya salete para afuera. Hace calor. Y entrate a la casa. Se enteras solito. Le tocas enterar. Cuarto de juegos. Listo. Gracias y hasta la próxima. Bien, termine su juego. Esta casa es la puerta por la distancia.